Buenos días, profe, ¿qué tal? Pues bienvenido primero, bienvenido a Gavilanes. Y pues tenemos unas preguntas para que la gente de Matamoros conozca más sus intenciones y de usted. Pues primero, ¿cuál ha sido tu trayectoria como director técnico? Bueno, mira, quiero primero saludar a la afición y luego agradecerte la oportunidad de entrar en contacto con ellos. La verdad es que mi trayectoria ha sido una trayectoria larga, sobre todo en las divisiones inferiores, llegando todavía ya con la posibilidad de llegar a una liga de ascenso en dos ocasiones. Pero básicamente se ha cimentado mi carrera en lo que es tercera y segunda división, Serie A y Serie B. Pues también, ¿qué fue lo que lo motivó a usted o qué fue lo que le hizo decir que sí aceptar trabajar aquí en este proyecto con Gavilanes? Mira, la verdad es que ha sido una relación, un contacto que se ha establecido aproximadamente desde hace dos años con la familia García. Lamentablemente no habíamos podido coincidir en cuanto a los tiempos por las situaciones contractuales y obviamente en algunos momentos porque ellos contaban con su cuerpo técnico. Hoy felizmente hemos podido llegar a un arreglo y bueno, estoy motivado por supuesto porque a la distancia se percibe una gran institución, un gran proyecto. Y bueno, pues después de estar inmerso ya aproximadamente una semana en este club, bueno, pues no tengo ninguna duda que es uno de los mejores proyectos en esta categoría. Entonces, bueno, eso se percibía, por supuesto que era algo que motivaba y bueno, muy contento de haber podido arribar a esta ciudad y a este proyecto. También, ¿cuáles son sus objetivos para con el equipo durante esta temporada? ¿Cuáles son los objetivos que tiene en mente usted? Mira, los objetivos son muy claros y están permeados desde la directiva. Han sido muy claros con lo que han pedido y también en el plano personal es una situación que normalmente aceptamos y siempre ponemos como una parte fundamental de lo que es nuestro proyecto personal, nuestro reto personal. Lo primario es armar, por supuesto, un equipo que sea competitivo, un equipo que genere una sinergia importante con el público que asista al estadio, que venga cada partido. Por supuesto que necesitamos un equipo ganador, pero en estas aristas, en estas líneas en las que vamos a trabajar, también queremos armar un equipo de jugadores muy comprometidos, que tengan una gran intención de trascender, muy responsables, muy respetuosos de su profesión, de su carrera y que tengan aspiraciones altas, porque es algo que es prioritario en este momento, en esta institución. ¿Y pues qué es lo que busca usted con los jugadores? ¿Qué características tienen que tener ellos para poder formar un equipo que cumpla con los objetivos que usted tiene? Bueno, mira, básicamente nosotros siempre elegimos jugadores que tengan una gran capacidad técnica, que tengan capacidad para desarrollar o para funcionar por lo menos en dos puestos con alta calidad competitiva. Y bueno, de preferencia, aunque a veces no es mucho el mercado, de preferencia buscamos gente que tenga condiciones sobresalientes en cuanto a su fortaleza mental, a que sean altamente competitivos y que tengan un alto desarrollo técnico. ¿Verdad? Son básicamente los puntos en los que nosotros observamos, porque bueno, tenemos una alta exigencia en cuanto al trabajo en la cancha, en el, como comúnmente decimos nosotros, ¿no? En el ida y vuelta, en las reconversiones, en el bien jugar. Entonces, bueno, estas características tienen que ser muy bien señaladas para que a la hora de ir a la cancha o a la hora de venir al trabajo diario, bueno, estas exigencias se puedan alcanzar. Pues ya, para que la gente también lo empiece a conocer un poco más a usted, ¿por qué tiene o quién fue quien le puso ese apodo de Rocky? ¡Dete, Rocky! Mira, la verdad es que felizmente yo he transitado por el estado de Sinaloa un largo tiempo de mi vida, de mi carrera deportiva, y un comentarista haciendo alusión a mi apodo, a mi, perdóname, a mi apellido, pues este, estaba de moda la película esa de Rocky IV, creo, y por mi apellido, pues él me empezó a, empezó un poquito a jugar con eso, de repente me ponía que el Rocky VIII y que el Rocky VI, etc., ¿no? Entonces fue haciendo muy, muy de dominio público, y la gente empezó a decirme Rocky, Rocky, y bueno, fue una cosa que se fue quedando, y bueno, alguna gente ya me conoce con este apodo, lo cual ni, ni me molesta, ni me perjudica, sino todo lo contrario. Y pues ya, por último, algún mensaje que le quiera dejar a usted a la afición, para que, pues para que sigan apoyando al equipo, lo que es esta nueva temporada, para que no dejen de venir al estadio. Sí, mira, como te comentaba, nosotros queremos generar una gran sinergia con la gente que viene, que sepa que tenemos un alto compromiso con los objetivos que tenemos. Sé que la gente está altamente, con un poquito de sentimientos encontrados por el hecho de que los objetivos no se han podido lograr, pero la directiva sigue trabajando en estos rubros. Nosotros tenemos y entendemos ese gran compromiso que hay con ellos, de conseguir estos logros, y bueno, que sepa que tenemos ese compromiso, que lo sabemos, que estamos trabajando en ello, que vamos a armar un equipo para competir en esta división, y para lograr ese tan anhelado objetivo, que es primero la calificación, y bueno, después luchar por el campeonato. Que nuevamente les pedimos que confíen en nosotros, que nos apoyen, sé que ya es una frase trillada, pero que tenemos un gran compromiso por cumplir estos objetivos y que vamos a hacer un gran esfuerzo por ser agradables para ellos, y sabemos que representar a esta ciudad y representar los retos, o buscar cumplir con los retos que esta directiva se pone, que se ha puesto cada año y que sigue trabajando en ello, bueno, vamos a trabajar muy fuerte para lograrlo. Muchas gracias, profe, y pues nuevamente bienvenido al equipo. No, no, muchas gracias a ustedes y un saludo a la afición. Gracias, profe.